Es hora de escuchar a los candidatos, ahora es hora de escuchar a los tipos que van a jugar el suelto junto con todos ustedes para gobernar con transparencia, con honradez, con honrabilidad, esta provincia, caramba. ¡Vante, vivo! ¡Vante, vivo! ¡Vante, vivo! ¡Vante, vivo! ¡Vante, vivo! ¡Vante, vivo! ¡Abra para todos ustedes! ¡Es de Jesús María! ¡Que abrazo, mago! ¡Van seguido a los poderosos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Van a recibir al futuro, mis gobernadores, como van! ¡A el premio, la rica mía! ¡Van a recibir al futuro! 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 ¡Van a recibir al futuro Buenas noches. Buenas noches, Córdoba. Les cuento que me llenan las piernas, emociones, que me llenan las piernas, el colorido, el entusiasmo, y saber que este orfeo seno es prisa Córdoba del norte al sur, al este, al oeste, que es la capital de Córdoba, donde nació el frente cívico en una misión preparadora para la sociedad cordobesa. Por eso quiero decirles que tengo el pecho hinchado de alegría, vengo cargando mucha emoción contenida para esta noche. Quiero decirles que siento un enorme orgullo de acompañar a Luis Fue en la fórmula del 30. Este frente cívico me genera tanta expectativa en Córdoba, que genera tanta ilusión en Córdoba y en Argentina, porque de esta provincia mediterránea, que le ha dado a la Argentina tantas satisfacciones en su historia, se va consolidando como una cuña en la historia del bipartidismo más descalcitrante de la política del país. Una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sabido convocar a los mejores hombres, sin importar de dónde veníamos. Por eso, mi primera mención, mi primer reconocimiento a tantos miles de ciudadanos, periodistas, socialistas, destinadistas, independientes, que han entendido que la generosidad de la construcción está en la posibilidad de construir un proyecto para todos los cordobeses. Así que allá va mi primer agradecimiento. Quiero decir que estamos a día de una elección...